Ahora vamos a hablar de otra persona que también fue consagrada como ganadora, que es Andy Dabreux, que fue electa reina el viernes, fue la reina del Carnaval del País, también hicimos nota con ella y esto nos decía. Si bien yo soy de Concepción Uruguay, vivo en Huallahuaychú desde chiquita, somos ciudades hermanas, así que venía siempre, conozco el Carnaval en 2015 como espectadora, a partir de ahí lo viví con amigos y con integrantes que también formaban parte de otras comparsas, fue increíble la experiencia. Me obsesioné, vine todos los años, hasta 2017, que también mediante amigos, generé un vínculo con Arayeví y empecé a salir como integrante. Y nada, año a año, justo me tocó el tetracampeonato de Arayeví de la mano de Leo, así que me dio la posibilidad de generar esta continuidad. Arranqué saliendo, bueno, estandarizada y después como bastonera, después pasé solista, estuvo buenísimo porque fui generando por ahí un camino que me permitió transitar el corzódromo poco a poco de otra manera y generar un poco más de confianza. Y en julio del año pasado, de 2022, me llama Leo, me invita a ser la reina de Arayeví 2023. Un placer, vine, charlé con él, nos pusimos de acuerdo también en cómo íbamos a llevar adelante esto. Entiendo que genera un compromiso enorme de mi parte, pero también iba a necesitar un acompañamiento del equipo de la comparsa en general que estuvo. Y la verdad es que fue maravilloso el proceso, el resultado que acompañó, que fue increíble, la noche, el viernes, todo. Yo soy organizadora de eventos, vivo en la ciudad de Rosario hace 11 años más o menos. Me dio la posibilidad este año el reinado, además de generar vínculos, que fue algo increíble, que no dimensionaba, creo, un poco esto, esto por ahí de conocer gente, de poder conocer el carnaval ya desde otra mirada. También vivirlo desde la parte organizativa, me pareció súper interesante, me encantaría llenarme de información y empezar a meterme un poco más en ese tema. Es el segundo año que se vive el carnaval con las cinco comparsas. ¿Cómo fue para vos esta experiencia? Para mí es alucinante que salgan las cinco. Entiendo que hay un montón de situaciones que por ahí llevan a que la próxima decisión sean cuatro y que tal vez a futuro vuelvan a ser tres. Hay motivos de competencia económicos, por ahí de hacer hincapié a una apuesta más grande en el caso de que sean menos. Hay muchos factores a analizar. Creo que para el público es impresionante ver salir a las cinco. Es un regalo. La verdad que tanto el año pasado como este se vio una experiencia alucinante. Tuvimos la oportunidad también de vivir una elección de la reina que el año pasado no se pudo dar con las cinco reinas en escenario. Me parece que está buenísimo y que para el espectador suma un montón. Obviamente por miles de factores en la edición próxima van a salir solamente cuatro. Este año Arasheville toca descansar. Nos tocó verlo desde otro lugar. También fue un fin de semana lleno de emociones en relación a eso. Por ahí arrancamos muy arriba el viernes y nos tocó por ahí el sábado vivir esta noticia y analizar también qué errores cometimos, qué cosas podemos mejorar para las próximas ediciones. Pero bueno, va a ser interesante desde mi parte vivirlo y vivir el carnaval con todas las comparsas. De hecho me interesa muchísimo empezar a conocerlas, empezar a involucrarme con ellos, conocer cómo trabajan porque conozco solamente una cara que es la que viví con Arasheville durante todos estos años. Me parece que va a ser muy interesante poder vivirla con el resto. Mi objetivo principal por ahí es sumar a un orden en relación a generar una agenda o una movida publicitaria que sea interesante tanto para el carnaval como para Gualeguaychú. La verdad que va a ser un año increíble. Ya todo este proceso del reinado, independientemente del resultado, fue un crecimiento espectacular para mí personalmente y nada, lo vamos a encarar con muchísimas ganas.